Esta idea ha llevado ya mucho tiempo en mi cabeza, hace muchos años. En principio te da un poco de miedo porque dices, jolín, ¿y cómo te metes en este negocio? Y bueno, a raíz de ahí empecé un poco a darle vueltas y dije, bueno, pues yo voy a intentarlo y que sea lo que Dios quiera. Decidí emprender porque realmente hacía muchos años que tenía ganas de emprender y de montar esto. Esto era algo que veía que se me estaban pasando los años y que no iba a cumplir el sueño que yo quería. Nuestra propuesta de valor fue el sacar lo que ya no estaba en el mercado, que eran dulces tradicionales de toda vida, sin nada de conservantes ni colorantes ni nada, el dulce que haces tú en tu casa y horneas tú en tu casa. Lo único que he sacado aquí, en este obrador y con un horno con dimensiones mucho más grandes que el que puedes tener en tu casa. Pues gracias a mi abuela, que fue la que me inculcó todas las recetas y todas las tradiciones sobre los dulces y el dulce típico de toda la vida de aquí de Alburquerque. Desde Acción contra el Hambre, el itinerario Vives Emprende, Economía con Impacto Social, acompaña a las personas en todo el proceso, desde la formación, el asesoramiento individualizado y el diseño de modelos de negocio. Las cooperativas y las sociedades laborales son una acción de emprendimiento que puede ser desconocida, pero que ofrece muchas ventajas a las personas que deciden usar esta vía de emprendimiento. Hemos ido de la mano de Acción contra el Hambre en todos los aspectos. Fuimos con ellos a los bancos a pedir los microcréditos para poder levantar todo el proyecto, porque tiene una envergadura bastante grande y necesitamos de alguna manera que alguien nos ayudara y ellos nos han ayudado en todos los momentos. Acción contra el Hambre fue algo que no lo encontramos así como de sorpresa. Sí, no nos encontramos por sorpresa, porque a mí me gusta hacer muchos cursos y en un principio yo pensaba que estaba haciendo un curso, hasta que en la tercera videoconferencia empezaron a hablar de dinero. Y yo empecé con mi mano preguntando qué es lo que estaban hablando del dinero y entonces Cristina me explicó que lo que estaban haciendo es que estamos en un concurso, no en un curso. Y en total que se lo expliqué a Conchi. Conchi un poquito fue reticente a presentarnos, porque claro, cuando le planteé la idea que teníamos que presentarlo en un curado, con un PowerPoint o un algo, y decía, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? Y al final fuimos. Bueno, pues fuimos y la verdad que la experiencia fue súper grata. En Acción contra el Hambre, a través de los programas de emprendimiento, trabajamos la idea de negocio y ayudamos a los emprendedores a hacer la realidad. Gracias a Acción contra el Hambre, hoy en día estamos aquí. Acción contra el Hambre, hoy en día estamos aquí.